Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, su canal, nuestro canal. Mis amores, para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Mónica Dionisio y les doy la cordial bienvenida a cada una de ustedes y les doy la bienvenida a las nuevas personitas que se han suscrito a mi canal. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar confiando en mí. Mis amores, el día de hoy les traigo un story time contándoles mi experiencia con uno de los huracanes más fuertes, potentes que se ha registrado aquí en el estado de Louisiana, exactamente en New Orleans. Para los que no saben, yo vivo en el estado de Louisiana, en New Orleans. Así que mis amores, para no hacer esto más largo, comencemos. Mis amores, la cosa empieza el 26 de agosto del año 2021. Ya por las noticias se estaba hablando de que se acercaba un huracán a la zona de lo que es al estado de New Orleans, así, por los medios de comunicación, por los noticieros se escuchaba. Pero pues normal, porque para los que no saben y si saben, pues Nuevo Orleans es un estado que se caracteriza bastante porque pega muchos huracanes, ¿verdad? A diferencia de otros estados que son tormentas, tornados, pues Nuevo Orleans son los huracanes. Mis amores, entonces para la fecha 28 de agosto, que fue exactamente el día de mi cumpleaños, nosotros estábamos ya, mi familia, mi cuñado fue a una tienda, me compró un pastel de cumpleaños. Nosotros estábamos normal, muchas personas ya estaban evacuando la ciudad, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos confiando en Dios de que la cosa iba a pasar. Así nomás porque ya en otras ocasiones se había pronosticado huracanes y sinceramente no, solo habían sido lluvias y ya, mal por nosotros que nos confiamos, pero no nos vuelve a pasar. Entonces, mis amores, y ya en la tarde yo regía con un vestido, yo dije, bueno, vamos al parque para poder tomarme una foto de recuerdo por mi cumpleaños. Eso fue el 28 de agosto. Ya en mi trabajo, y para ese momento yo trabajaba en un hotel. Ya para ese momento, mis jefes habían dicho, oh, ¿quién se va a quedar? ¿Quién se van a venir aquí al hotel? Y yo había dicho que no, porque yo pensaba quedarme en mi casa con mi familia. Ya en la noche, mis amores, no, antes de eso nosotros nos fuimos para el campo a un parque a tomarme la foto. Las calles, el parque estaba cerrado, las calles estaban básicamente desiérticas. Y cuando miramos la noticia, había un congestionamiento en las salidas de lo que es Nuevo Orleans para otros estados, por ejemplo, para Texas, que es un viaje en automóvil de tal vez cinco, seis horas. Las personas ya llevaban desde que doce horas en el camino porque había un tráfico exagerado. No había salida. Para ese punto, mis amores, el aeropuerto ya estaba cerrado. El aeropuerto de Nuevo Orleans ya estaba cerrado. Y las calles estaban desiérticas. Pero para ese punto no había todavía lluvia, solo muchísima brisa y no había nada. Y nosotros de ahora, no va a pasar nada. Pero ya en la noche, como a las seis y media, siete, me llaman del hotel. Para ese momento yo trabajaba como supervisora en el hotel. Me llaman y me dice uno de los muchachos que trabaja ahí, en el lobby, me dice, Mónica, te tenemos una habitación por si todavía te decides y quieres venirte para acá. Y a ese momento, mis amores, tanta insistencia. Yo empecé como que, hmm, será que mejor, creo que mejor nos vamos. Vengo yo, le digo yo a mi jefa, la llamo a mi jefa porque me estaban reservando una habitación solo para mí y para mi hijo. Le digo yo a mi jefa si necesito llevarme a mi hermana, mi cuñado y mi sobrina conmigo. Y me dicen al principio que no, porque yo era la que trabajaba ahí y la habitación solo era para mí y para mi hijo. Y le dije entonces yo no voy porque imagínense yo en el hotel y si en el dado caso que pegaba el huracán no iba a poder dormir bien pensando que qué va a pasar con mi hermana. Porque esa posibilidad de que quedase en el hotel no se la habían dado a mi hermana en el trabajo de ella. Entonces mi jefa me dijo, ok, sabes qué, está bien, pero pregúntale a tu hermana si puede estar trabajando por mientras está en el hotel. Nosotros le vamos a pagar. Claramente que yo le dije a mi hermana y me dijo, hermano, me dijo, perfecto, nos vamos. Mis amores, mi cuñado dijo, muy valiente, no, váyanse ustedes, yo los voy a dejar al hotel, yo me quedo en la casa. Y nosotros le dijimos, bueno, vale. Nosotros le insistimos que fuera con nosotros, pero él dijo, no, yo me quedo en mi casa. Y nosotros, vale, nos fuimos para el hotel, arreglé una maletilla chiquita, dos mudadas de ropa, comida como frutitas, cositas. Porque la verdad es que nosotros pensamos, oh, ya para mañana, esto solo va a ser hoy en la noche, ya para mañana, eso no va a pasar nada. Agarramos unos bocadillos de la casa, unas cuantas cositas y nos fuimos para el hotel. Cabe recalcar que, mis amores, antes, como ya era mi cumpleaños, nosotros habíamos comprado comida para la casa y teníamos la nevera llena de comida, carne, fruta, todo, todo, para lo que uno necesita para su nevera en su casa. Entonces, nos fuimos para el hotel en la noche, como a las siete y media, y llegué al hotel, hice el check-in, me dieron mis llaves, me fui muy contenta para el hotel, esperanzada de que no iba a pasar nada. Mis amores, al día siguiente, si estoy hablando muy rápido, discúlpenme, pero estoy relatando los hechos conforme me voy acordando. Porque eso ya ocurrió hace exactamente dos años. Hoy es 31 de agosto, exactamente hace dos días, cumplió dos años el hecho. Ya al día siguiente, mis amores, que fue 29 de diciembre, yo me había llevado mi, 29 de diciembre, perdón, 29 de agosto, yo me había llevado mi uniforme cuando me fui para ahí, porque mismo me iba a estar quedando para poder trabajar. Me levanté en la mañana, me puse mi uniforme y me fui para el lobby a ponerme a disposición de mi jefe para empezar a trabajar, porque la dinámica del trabajo para ese día había cambiado bastante. Muchísimas housekeeping, no se habían presentado a trabajar por el hecho de que varias se habían ido para otro estado. Entonces, mis amores, empezamos a trabajar, mi hermana y yo, y nos fuimos para el hotel grande, porque son dos hoteles con, como, una es como un apartamento y la otra son como hoteles del día a día, ¿no? Donde yo trabajaba era como para quedarse por 15 días, puesto que había refri, estufa, normal. Y el otro es como para un día en donde solo está la nevera, cosas pequeñas, así. Entonces me dicen, no, aquí nos vamos a ocupar en el otro hotel. Y yo le dije, perfecto, ya que están conectados, nos fuimos para el otro hotel. Mis amores, hasta este punto no estaba pasando nada. Ya como a las 10 de la mañana empezó a llover, pero era una llovizna normalita, pero traía mucha brisa. Mis amores, este huracán que les estoy relatando es el segundo más potente que se registró aquí en Luisiana, aquí en New Orleans, solo detrás del Catrina. Fue un huracán de una categoría 4 bien mortal. Las personas que lo vivieron pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Fue un huracán bastante fuerte. Mis amores, entonces ya como a lo que fue las 12 del mediodía, estaba lloviendo mucho. Yo estaba haciendo unos cuartos arriba, estaba revisando unos cuartos, estaba en los pisos. Yo creo que si no me equivoco estaba por ahí del piso 17, 18 en ese hotel. Cuando de pronto miro por la ventana que venían como láminas, hojas, o sea, eso afuera era un caos. Y de pronto como seguimos trabajando normal porque solo era lluvia, según yo. No va a pasar a más. Me pongo a ver las noticias y pongo noticias locales de Honduras que era lo que se estaba hablando del huracán de aquí y eso era terrible. Y miraba las noticias del tráfico que cuando la gente iba para los otros estados que estaba congestionado. Un viaje que quizás la gente lo hacía en tres horas o en seis horas, le estaba llevando 16 horas en el camino. Mis amores, pega el huracán. Ya a las tipo 4 de la tarde en el hotel se fue la luz. Se quemaron las plantas, todo se quemó. No teníamos luz, todo estaba oscuro. Mi hermana y yo salimos corriendo del hotel por las escaleras, obviamente porque los elevadores no estaban funcionando hasta ese punto. Y nos fuimos para el otro hotel donde estaba la habitación que yo tenía, donde estaba mi hijo y mi sobrina. Nos vamos para allá, nos quedamos en la casa, en la habitación del hotel y estamos allí, bueno, esperando a que venga la luz. Para no hacerles largo el cuento, mis amores. Van, pasan, amanece, anochece y nada que viene la luz. Y hay una calor sofocante que ustedes no se pueden imaginar. Porque la planta se ha quemado el hotel y no funciona nada. Dormimos, pero aquello era terrible. Una calor que no te permitía dormir. Y nosotros ahí tratando de que los niños no se sofoquen. Ok. Al día siguiente, mis amores, el huracán había pegado y había destruido muchísimas casas, muchísimas calles. Había muchos lugares en donde el huracán le arrancó el techo a las casas. Pero eso, y nos fuimos en la mañana con una compañera a ver cómo estaba su casa, a ver las calles y todo. Gracias a Dios, donde estaba nuestra casa no había pasado nada. Solo fue la cerca que el huracán arrancó. Pero eso era el daño más grande que había sufrido los apartamentos donde nosotros vivimos. Ya después de eso, mis amores, nosotros nos fuimos otra vez al hotel. Pero el problema más grande es cuando empieza el problema con los suministros de gas. Aquí cerca, aquí dentro de Nueva Orleans, era un problema para conseguir gasolina. Con decirles, mi cuñado para poder conseguir gas y alimento, tuvo que salir desde Nueva Orleans hasta lo que es Mississippi. Una hora y media de aquí para poder conseguir gas. Era un relajo. Los técnicos de los que trabajan con la electricidad de Entergy estaban por todos lados. Las calles cerradas, los semáforos no servían, árboles caídos. Y el problema más grande, mis amores, era conseguir alimento. Puesto que no había comida. O sea, las tiendas de comida rápida, las tiendas locales, cuando ya decidimos ir a comprar comida. No había nada ya en las tiendas. Y a este punto, los niños ya empezaron a sufrir del dolor de estómago. De sentirse mal. Yo ya tenía hambre. Teníamos estufa, pero no podíamos cocinar porque no había luz. Aquí en la casa, en el apartamento donde nosotros vivíamos, no había comida, pero no había luz. Por lo que todo lo que había en la refri, todo absolutamente, todo se dañó. La carne apestó. Tuvimos que tirar absolutamente todo. La calor, mis amores, era insufrible. Aquello era para desmayarse. No se aguantaba la calor. No se aguantaba, no se aguantaba la calor. No se conseguía comida. Y en ese punto, cuando buscábamos como de esas estufas de gas, ya, o sea, todo estaba acabado. Ya no había absolutamente nada, lo que se llama nada. No conseguíamos ni siquiera carbón como para prenderlo y cocinar en el anafre. No conseguíamos lo que se llama nada, mis amores. Así estuvimos pasando ese huracán por más, fueron cuatro días terribles en donde yo sentía que me desmayaba y miraba los últimos días de mi vida. Mi cuñado tenía dinero, tenía dinero, pero no hallaba dónde comer, comprar comida para comer. Mi cuñado tenía que conducir hasta lo que es una hora y media de aquí hasta Mississippi para poder comprar comida rápida, porque varios locales de comida estaban destruidos, que hasta la fecha hay muchísimas casas todavía que no han sido reparadas por el desastre del huracán Aida del 2021. 21 exactamente, 29 tocó tierra aquí en Nueva Orleans, el huracán Aida, y eso fue un catástrofe. Fue terrible, creo que ha sido una de las experiencias más terribles que he vivido aquí en Luisiana con el huracán, y creo que toda mi vida, porque la verdad que fue bastante, bastante fuerte. Fue un día nada más de lluvia, pero ese un día nada más de lluvia fue terrible. Parecía que era el fin del mundo. ¿Qué lección me dejó esto, mis amores? Que para la próxima, cuando diga huracán, yo soy la primera que va a estar empacando maletas para irme de aquí, porque yo no me pienso quedar. ¿Por qué? Por, básicamente, por nuestra negligencia, mi hijo sufrió. Ya cuando quise reaccionar para salir del estado, yo ya no podía, porque el aeropuerto, como les digo, aeropuerto cerrado, un tráfico terrible en las carreteras que no me iban a permitir salir del estado. Entonces, me quedé encerrada en Nuevo Orleans, sin comida, sin gas. Mi cuñado logró conseguir gas, pero le digo que tuvo que salir de lo que es Nuevo Orleans hasta Mississippi para poder conseguir combustible, combustible que estaba carísimo, porque pues estaba, ¿no? Todo el mundo quería gas. Todo el mundo andaba con tambos buscando dónde conseguir gas. Y en el dado caso de que consiguieras gas para salir, era muy probable que si no llevabas repuesto para el camino, te ibas a quedar con el auto sin gas. Entonces, mis amores, esta fue mi experiencia con el huracán Aida aquí en Luisiana y espero no volverla a pasar. Esta es una de las razones por las que yo he contemplado sinceramente abandonar el estado de Luisiana. A mí me encanta vivir aquí en Nuevo Orleans y todo, pero ese pequeño detalle con los huracanes, la verdad que me pone a pensar un poco, porque la verdad que cada que se pronostica un huracán bien fuerte, bien potente, este estado se afecta bastante. Como ustedes ya saben, Nuevo Orleans tiene historia con lo que es el huracán, más con lo que fue el Catrina, que dejó muchísimas personas lamentablemente fallecidas y muchísima pobreza, muchísimas casas destruidas, muchísimo dolor para los pobladores, ¿no? Entonces, por esa razón, he contemplado muchísimo la idea de abandonar lo que es el estado de Luisiana. Mis amores, ¿qué consejo les doy? Si viven aquí, prepárense, tengan un botiquín, tengan sus cosas, sus papeles más importantes en un solo lugar, por si en algún dado caso haya que salir corriendo, literalmente corriendo, para que solo lo agarren, cojan sus niños, al primer llamado que digan hay que abandonar el estado, seamos los primeros en abandonar, porque no vale la pena quedarnos a cuidar bienes materiales o no hacerle caso a las autoridades cuando digan evacúen. Ya me quedo de experiencia que cuando digan evacúen, es a evacuar, porque de verdad, mis amores, estuvimos casi cuatro días sin poder alimentarnos bien. Solo era sandía, papaya, lo poquito que podíamos conseguir, y aquello nos causó un malestar estomacal. Imagínense, los niños, el dolor que tenían, ¿no? Entonces, todo por mi negligencia y la de, bueno, nosotros los adultos, mi hermana, mi cuñado, yo, por no haber abandonado en el momento que debíamos haber abandonado. Mis amores, sin más que decir, los dejo con este video por aquí. Si les ha gustado, comentenme, déjenme sus likes, compartan este video, y pues, si no se han suscrito, suscríbanse a este canal. ¡Gracias!